La Pontificia Universidad Católica de Quito presenta El tercer encuentro internacional de coros Voces desde la mitad del mundo Ecuador, Filipinas, Polonia, Brasil, Argentina y Chile Unidos por la pasión del canto colectivo a capela Del 25 al 30 de julio Quito, Ambato, La Tacunga, Cayambe, Cotacachi e Ibarra Ecuador presente, con 15 coros nacionales Y la participación de 5 coros internacionales Conciertos de gala Quito, Auditorio Mayor de la Universidad Católica de Quito Todas las noches, de lunes a viernes, 19 horas Recitales Ambato, 26 de julio, Casa del Portal, 19 horas La Tacunga, 26 de julio En la Iglesia de la Catedral, 18 horas Cayambe, 27 de julio Teatro Municipal, 19 horas Ibarra, 28 de julio Universidad Técnica del Norte, 16 horas Cotacachi, 29 de julio Teatro Municipal, 19 horas Gala de Clausura, Quito, 30 de julio Casa de la Música, 19 horas Tercer Encuentro Internacional de Coros Voces desde la mitad del mundo No lo olviden Del 25 al 30 de julio Los esperamos